Estos pequeñitos de cuatro patas por fin tienen un hogar. Hace poco estuvieron en manos de quienes pretendían venderlos como objetos, hasta por la modalidad de catálogos. Ya rescatados, tendrán una familia que los amará. La robusta preciosa se convertirá en una perrita del Escuadrón Verde. ¿Cómo así se animaron por tener preciosa ahí en el Escuadrón Verde? Bueno, como consecuencia de la operativa del día de ayer, justo el animalito se vino voluntariamente y nos llamó la atención. Piero se animó por el conejito y Stephanie por llevar a casa a dos curiosos hámster. He tenido hámster, pero se ha morido. Pero ahora voy a tener un nuevo hámster para mi mamá y para mí. Se trata de perritos, gatitos, conejo y hasta hámster, que fueron rescatados por fiscalizadores de la Municipalidad de Lima, de manos de vendedores inescrupulosos de Giron, Ayacucho. Ahora, ¿él tiene un problema en la vista? Bueno, sí, la recomendación era poderlo operar a temprana edad, para que no sufra más adelante el tema de ceguera y el tema de la piel también. A la convocatoria llegaron ansiosos padres adoptivos, pero en el colmo del descaro, también quienes querían hacer negocio con ellos y se infiltraron en la multitud. Queremos advertirle a todas las personas que están coludidas con el tráfico de animales que se están haciendo pasar por peticiones donantes. Cada una de esas personas va a ser identificada a través de esta lista y estoy procediendo a llamar a la policía para denunciarlos en este momento. Pero lejos de los impases, al final, más de 40 mascotas están colocadas en hogares donde el cariño de sus padres adoptivos será su mejor alimento.